Vamos, ya le he dicho antes que eso es tarea mía, que lo deje. Algo no encaja, Sato. Si tuviera usted a bien aclararme algo de lo que ha pasado, porque yo no me he enterado de nada. ¿Las huellas esas tenían algo que ver con el hombre que quería matar al rey o es que no tenían nada que ver? Supongo que secuestraron a la reina para atraer al rey al bosque. Si es que no me entero. ¿Y el dragón? La reina estaba atada, eso no lo ha podido hacer un dragón. Pero se nos escapa algo. Se nos escapa algo, dice. Se nos escapa todo. Yo no sé ni quién fue, ni por qué lo hizo, ni Cristo que lo fundó. ¿Y esos hombres que aparecieron calcinaos ahí en el bosque? ¿Qué me dice? No lo sé. Pero eso quiere decir igual que... que esa cosa siga ahí fuera. Tiene que existir alguna relación entre el secuestro de la reina y el supuesto ser que habita en ese bosque. Ambas cosas ocurrieron en el mismo lugar. Pero... No sé. A lo mejor no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y el embosado qué dijo? Se suicidó. Cristo bendito. Dejé... Dejé que le limpie la herida un poco. Ay. Dios. ¿Y esto? Nada, nada. Esto... Un botón que encontré en el jardín de su amiga. Pensaba que era una moneda y ya ve usted. No vale nada. Ayudas iniciales. Es mía. Es mía. Pero se llamaba Eva. Igual son las iniciales de algún criado. Marco Antonio o algo así, ¿no? ¿Qué le voy a decir a usted? Que la muchacha iba a estar con inglés. Tomás, querido. Con inglés. Gonzalo es la reina. Ha desaparecido. Y padecía la ruta desde Oriente hasta la India. ¿Estás bien? Ah, sí. No es nada. Que se han llevado a nuestra reina. Encantado de conocerle. Mariana. Mariana de Austria. Sí. KA